La directora del DIF municipal en Celaya, Saray Núñez Cerón, confirmó que será para el próximo jueves o antes que se tendrá por parte del área jurídica de la paramunicipal un resolutivo de la sanción a la que podría ser acreedor José David Baeza, exdirector administrativo, por su probable participación en el desvío de cerca de 5 millones de pesos de esta institución de apoyo a los sectores vulnerables de la sociedad. Saray Núñez señaló que tiene 10 días hábiles para dar respuesta y por ello se trabaja para lograr un resolutivo administrativo justo. Es la dirección jurídica que estará, está en estos momentos revisando el expediente que nos turna la Contraloría, la cual contiene aproximadamente mil fojas que pues tienen que ser analizadas a detalle puesto que finalmente lo que se emitirá es pues una, en su momento si así se determina una sanción, la cual tiene que ser respaldada de manera muy contundente para que en su momento pues no haya cabida a una situación de no proceso adecuado y por lo tanto se tire, ¿no? lo que hemos hablado respecto al debido proceso, nosotros estamos cuidando esa parte de manera muy puntual y esa es la indicación que he dado al área jurídica. Al ser cuestionada si José David Baeza podría ser el principal responsable del desfalco millonario, así contestó. Al parecer y lo que indica la investigación de la Contraloría, él tiene una responsabilidad importante. El plazo vence el próximo jueves, pero insistió en que si el resolutivo administrativo del área jurídica del DIF está antes, entonces sin contratiempos lo darán a conocer, mientras que a la par siguen las investigaciones ante el Ministerio Público para dar con él o los responsables. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.